No quiero que nadie llore Si yo me muero mañana Señores no traigan flores Para mí no quiero nada Si yo me muero mañana Mañana por la mañana No quiero que nadie llore No quiero que diga nada No quiero que nadie llore Si yo me muero mañana Señores no traigan flores Para mí no quiero nada De lágrimas dulces en la noche Sin besos que va de mi soledad Y no me llore Que no me llore No quiero que nadie llore Si yo me muero mañana Señores no traigan flores Para mí no quiero nada No me llore No me llore más Que no me diga nada Cosita rica Vete con mancorino a bailar No quiero que nadie llore Si yo me muero mañana Señores no traigan flores Para mí no quiero nada Viri-ri-ri-ri-ri-bo Viri-ri-ri-bo Si yo me muero mañana No me lleves flores Y no me llores nada No me llores nada, no me llores nada No me llores nada, no me llores nada Ele, ele, ale, ale, lala, que no me llores nada Yo te lo digo, cosa rica, que de otro lado voy a llorar No me llores nada, no me llores nada No me llores nada, no me llores nada Si yo me muero mañana, que no me diga nada En la vida yo he gozado, y en el velorio solo quiero escuchar No me llores nada, no me llores nada No me llores nada, no me llores nada Miribiribo, miribiribo mamá, que no me diga nada Yo te quiero, yo te adoro, pero vente a otro lado a llorar No me llores nada, no me llores nada No me llores nada, no me llores nada Ae, 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 que no me llores nada Yo te quiero, yo te adoro Y te digo, ya te bruja maríba No me llores nada, no me llores nada No me llores nada, no me llores nada O te quiero, yo te adoro No me llores nada Ae, 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 ae mamá Si yo me muero mañana, si yo me muero mañana Mañana por la mañana, ay no me llore, no me llore más Si yo me muero mañana, ven, 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 ven a bailar Mañana por la mañana, que no me digan, que no me digan nada Si yo me muero mañana, lágrima de cocodrilo Mañana por la mañana, a otro lado tú te vas a derramar Si yo me muero mañana, ven, 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 ven Mañana por la mañana, ay no me llore, no me llore más Si yo me muero mañana, mañana por la mañana Que, que bueno, bueno está Si yo me muero mañana, la rumba buena te llama Mañana por la mañana Mañana por la mañana